¿Qué es la competencia de las Olimpíadas de la Cuanca del Salado? La competencia de las Olimpíadas de la Cuanca del Salado es una competencia que hay muchas pruebas, participan 19 municipios de la provincia de Buenos Aires y bueno, es una competencia intermunicipal donde cada disciplina suma puntos por la participación en las distintas pruebas y bueno, tiene como objetivo fomentar el deporte provincial, ¿no es cierto? Es una de las competencias creo que estaría situada para nosotros dentro de lo que es nuestro municipio después de los bonaerenses, ¿no? Por la gran participación que tiene Nosotros ya hace la dirección de deporte unos 9 años, 10 años que está participando en estas competencias y bueno, año a año vamos mejorando la participación y tratando de que Luján quede de la mejor forma representada ¿no es cierto? Con todos los deportistas que tiene Luján Mirá, la delegación de este año, unos 200 deportistas que bueno, que nos representan en las distintas áreas Este fin de semana pasado, porque dura dos fines de semana, sábado y domingo Este fin de semana estuvo la participación de lo que fue atletismo que bueno, que se obtuvieron medallas por parte de Ian Ruiz y Victoria Rodríguez Ian Ruiz en lanzamiento de disco y Victoria Rodríguez también en disco así que bueno, también se obtuvieron las primeras medallas también estuvo Facundo Bruno con el lanzamiento de bala también hubo una competencia también de atletismo especial donde estuvo Jorge Vallejos, que bueno, tuvo una excelente participación ganó las dos pruebas que participó, que fueron los 100 metros y salto en largo también estuvo la participación del golf con Emilio Sachi, Patricio Navarro, Ignacio D'Angelo y José Villarreal, que bueno, que lograron un tercer puesto también sumando puntos para la delegación otra de las disciplinas que estuvo también fue el fútbol femenino que bueno, que ganó 3-1 y bueno, después perdieron la... que jugó contra Belgrano después tuvieron la semifinal ante San Andrés de Giles y bueno, igualaron 0-0 y perdieron en la definición por penales también estuvo el hockey masculino los vikingos de Luján Rugby Club que bueno, que se impusieron al local, a Lobos, por 3-1 y bueno, después las chicas de Parque Esperanza también en hockey que bueno, compitieron contra las Ceras y perdieron 3-0 quedando eliminadas también estuvieron las chicas de patín artísticos representando también a las chicas del club Luján con Sol Figliolo que se ubicó en noveno lugar andaba con una lesión de la rodilla así que no pudo tener una buena performance pero bueno, gracias por participar porque hay que recordar que bueno todas las disciplinas que el municipio se anota si después no participan le resta puntos a la ciudad así que bueno, ella se puso el patín al hombro y bueno, salió a la pista bueno, después también estuvieron los representantes del club de tenis que bueno, por cuestiones personales no pudieron participar y también las chicas de Padel Femenino que bueno, por cuestiones personales no pudieron participar pero sí lo hicieron también los chicos de Padel de Luján que bueno, ganaron 2-0 contra las Flores y ahora bueno, las semifinales las juegan el próximo sábado bueno, también estuvo la gente del Beach Volley Femenino, que estuvieron las chicas de Platense con unos partidos durísimos muy buenos, pero bueno, no llegaron a clasificar y después también estuvo el Volley Femenino del Club Platense Volley normal, digamos en cancha sintética que bueno, se impuso a San Vicente 3-1 mientras que los varones en un partido muy parejo perdieron 3-1 ante San Vicente y quedaron eliminados también estuvo el tenis de mesa con Marta Solimandi que bueno, también quedó eliminada en la primera ronda cabe destacar que por ahí la participante que teníamos era femenino y bueno, la categoría es única con lo cual participó con varones y un gran nivel el taekwondo, Emiliano González pupilo de Adrián Romero del Club Platense que obtuvo también una buena performance el cuarto puesto y por otro lado también el fútbol del equipo del CEF superó por penales a Mercedes sigue en carrera y la semana próxima también va a jugar para ver si logra una buena performance así que tenemos el fin de semana con mucha actividad nos queda lo que es natación hockey, volley el fútbol 11 que recién nombré que sigue jugando, el rural bike el padel masculino que va también por medalla el ciclismo también tenemos el volley femenino el duathlon tenemos a los chicos de rugby que también arrancan el sábado y bueno, después tenemos también los 10 kilómetros que es la última prueba que se realiza que también vamos a tener una buena participación de la gente de Luján así que bueno esperemos que tener una buena participación en la cuenca es un torneo importante y el cual nos sirve a Luján para poder fomentar el deporte nosotros hicimos algunas competencias previas para tratar de llevar a los mejores y bueno, que nos dejen bien representados los niños no 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 no